Na Mi culés no falla en cada jornada más claro Olmo y la mine, campo enemigo más aclado Desde terraza hasta el estadio La línea avanzamos, siete goles en la cuenta Vaya dole y desarmado Rafina, triplete y Lewandowski imparable Cambia, suma en el saque, Barça es impecable Ganamos y vuelve hasta allá Y eres y nadie nos va a frenar Flick nos tiene invadibles Barcelona en la cima, inquebrantables Como en Vallecas, lo rompemos rápido Olmo estrella al palo, pero sigue sólido Rafina y Lewandowski, por ese draftino Defensa de ellos falla, nosotros así Nos cambia, fiera la primera, imponente Este equipo va con fuego, batalla siempre presente Ganamos y vuelve hasta allá Y eres y nadie nos va a frenar Flick nos tiene invadibles Barcelona en la cima, inquebrantables Vamos a soñar, un titieto no es lejano Rafina siempre estrella Yolmo como hermano Ferran cierra la cuenta La grada enloquece Este Barça brilla Hasta el cielo crece Ganamos y vuelve hasta allá Y eres y nadie nos va a frenar Flick nos tiene invadibles Barcelona en la cima, inquebrantables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!